Muy buenos días, hoy les voy a hablar un poquito sobre los ataques de pánico. Los ataques de pánico son episodios repentinos y espontáneos de un miedo muy intenso junto con síntomas físicos que aparecen frente a un peligro poco real o sin una causa aparente. Los síntomas son tan intensos que podemos sentir que estamos en un gran peligro sin que realmente sea así. Los ataques de pánico llegan a su pico máximo aproximadamente a los 10 minutos. En esos minutos podés pensar que te estás volviendo loco, que te vas a morir o que estás perdiendo el control de tu vida. Lo que podés sentir al tener un ataque de pánico son palpitaciones, sudoración, temblores, falta de aire o sensación de ahogamiento, escalofríos, hormigueo, opresión en el pecho, náuseas, mareos, una sensación de desrealización o despersonalización, que es esto de sentirse como separado de uno mismo. Estos ataques de pánico surgen porque interpretamos catastróficamente estos cambios fisiológicos y en consecuencia estos intensifican. Vamos con un ejemplo. Tengo un cambio fisiológico como un aumento en las palpitaciones, respiración acelerada, mareos o náuseas y lo que hago es interpretar de manera catastrófica estas sensaciones pensando algo anda mal, me va a dar un infarto, me voy a morir, entre otros. Lo que hago es subir el miedo y la ansiedad y por lo tanto aumentar aún más estas sensaciones corporales. Es importante saber que la ansiedad es molesta, es desagradable, pero no es danina ni peligrosa. La ansiedad por sí misma no causa infartos ni derrames cerebrales ni tampoco provoca la locura. Muchas personas pueden tener entre uno o dos ataques de pánico a lo largo de toda su vida y pueden ocurrir en diversas situaciones. Por lo general, durante o próximas a una situación que es estresante y van a desaparecer estos ataques de pánico una vez resuelta esa situación. Lo que quiere decir es que experimentar un ataque de pánico no necesariamente implica tener un trastorno de pánico. En caso de que empecemos a experimentar ataques de pánico de manera recurrente, que van aumentando en frecuencia y que ya comienzan a interferir en la calidad de vida, ahí ya sí es conveniente consultar con un especialista para tratar.